Titular del día, Majo Mantilla niega conocer a Mariana de la Vega y desmiente declaraciones de Gustavo Salcedo. Este fin de semana, la ex modelo Majo Mantilla llegó a un conocido centro comercial donde fue abordada por la prensa para consultarle sobre Gustavo Salcedo. Según Magali Medina, la conductora de Arriba Mi Gente habría finalmente desmentido a su esposo al negar conocer a Mariana de la Vega. La ex Miss Universo dejó a todos con la boca abierta al pronunciarse por primera vez en persona sobre la relación con el padre de sus hijos y afirmar que están distanciados. Aunque la hurraca cuestionó el no confirmar directamente su separación, no dejó pasar otras declaraciones de la modelo que habrían revelado algunas mentiras dichas días atrás. Fue Magali Medina quien comenzó relatando las más recientes declaraciones de nuestra ex Miss Perú, afirmando que era una noticia en desarrollo. Estas son imágenes casi sin editar que acaban de llegar y ella confirma que están distanciados, revela la conductora de ATV. Luego continúa y revela. También dijo una cosa que nos había dicho antes su esposo Gustavo Salcedo. Él dijo Maju que conoce a Mariana de la Vega, la chica con la que entró al Westin. Bajo mantilla ha dicho esta noche que no conoce a Mariana, dejando sin piso a su esposo Gustavo. Ahora poco a poco ella ha querido soltar un par de cosas. Partiendo de ahí en que más otras cosas, ¿nos habrá mentido Gustavo Salcedo? Sentencia finalmente en la hurraca.